Hola, ¿se oye mi transmisión? Ah, perfecto. ¿Sí me oigo también? Ok, bueno. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos de nuevo. Mi nombre es Ana Lorena Gutiérrez y estoy nuevamente en la sesión de 5 a 6 de la tarde para contestar preguntas sobre la pandemia y COVID. Yo trabajo en Simvestaf y pertenezco a la Sociedad Mexicana de Virología, quienes tenemos la intención de contestar las preguntas y de difundir verazmente algunas de las dudas que se tienen sobre esta pandemia y sobre COVID. Tenemos la página de la Sociedad Mexicana de Virología, en donde estamos siempre transmitiendo y subiendo esta información acerca de muchos otros virus. Y, bueno, pues, el tema de ahora es relacionado con el SARS-CoV-2 y la pandemia, el virus SARS-CoV-2 y la pandemia COVID-19. Entonces, bueno, pues, estoy esperando a que comiencen las preguntas. Mientras tanto, puedo decirles que en el mundo ya tenemos 1.873.000 casos aproximadamente confirmados, de los cuales desafortunadamente 116.000 son defunciones y tenemos también 435.000 recuperados. Las cifras en México son de 4.661 casos. El día de ayer se reportaron 442 casos más. Tenemos ya 296 defunciones, desafortunadamente, y 1.843 recuperados. Entonces, pues, bueno, ya más o menos hemos visto cómo son los números en otros países y, bueno, ya sabemos que a nivel mundial estos números son muy heterogéneos. Sin embargo, esperemos que nosotros podamos contener esta pandemia, sobre todo con las medidas que la Secretaría de Salud nos ha recomendado, que son principalmente las medidas higiénicas, como es el lavado de manos constante, la sana distancia con todas las personas a nuestro alrededor y, por supuesto, el quedarnos en casa en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, no veo todavía ninguna pregunta. Entonces, bueno, pues, podremos, en lo que las demás personas se van conectando, ir comentando algunas cosas acerca de esta pandemia. Como siempre comienzo, bueno, ya sabemos que esta pandemia fue causada por un coronavirus. Se conocen hasta la fecha siete coronavirus que infectan a humanos, aunque estos virus sabemos que pueden infectar a muchos vertebrados. Entre los que infectan a humanos, cuatro de ellos causan enfermedad respiratoria leve. ¿Qué quiere decir esto? Que circulan en la población y que nos van a dar una gripe leve. Y tres de ellos han sido virus que han causado casos más graves. Entre ellos está el primer SARS, que se conoció como SARS, tal cual, y que ahora ya estamos conociendo como SARS o como SARS-1, que causó una epidemia que afectó más o menos 8000 personas, sobre todo en China y algunas en Canadá, y que tuvo un porcentaje de mortalidad del 10%, porque afortunadamente ya no circula. Tenemos también el MERS, que es el virus que causó una enfermedad respiratoria en el Medio Oriente, que surgió en Arabia Saudita y que todavía circula, y este, aunque tuvo o tiene una mortalidad del 35%, sabemos que se ha contenido bastante bien y solamente ha habido 2.500 casos. Y bueno, este nuevo virus que estamos ahora teniendo en la población mundial y que empezamos a registrar desde los primeros días de diciembre, y que sabemos que está causando una enfermedad, que en el 80% de los casos es una enfermedad leve. Sin embargo, tenemos un porcentaje ahí como del 14 o 15% en que esta enfermedad se puede complicar, y en algunos casos esta enfermedad puede llegar a ser muy grave y a causar casos más graves. Entonces, no sé si alguien me puede avisar, si estoy teniendo yo problemas de que no estoy viendo las preguntas o no están habiendo preguntas por ahora. Si me pueden avisar, por favor, a través del chat. Y bueno, todas las preguntas que vayan surgiendo voy a ir a tratar de contestarlas aquí mismo. Y si tenemos algún exceso de preguntas, estas serán contestadas a través del chat. Recuerden también que toda la semana vamos a tener sesiones. Mañana tendremos otra vez dos sesiones a las 10 de la mañana, perdón, a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y otra de 5 a 6, con el doctor Lúder y la doctora Rosa María del Ángel, ambos del Simvestab, virólogos. Y después tendremos el miércoles, jueves y viernes, la participación de otros investigadores, como el doctor Ramón González, que va a participar con nosotros por primera ocasión, igual que el doctor Lúder, que estará mañana. Tendremos nuevamente a la doctora Selene Zárate, a la doctora Paloma y al doctor Jesús también. No estoy viendo las preguntas, no sé si estoy haciendo alguna cuestión inadecuada. No sé si alguien me puede ayudar para checar cómo puedo ver las preguntas. Griselda Berenice, a mi hijo. No sé si yo a lo mejor aquí tuve alguna situación en la que por alguna razón le piqué algo, que no estoy viendo las preguntas, pero bueno, mis compañeros me están apoyando a través del Messenger. Griselda Berenice, a mi hijo. ¿Qué hay de la declaración de la letalidad del virus hecha hoy por la OMS, que la declara más letal que el H1N1? Bueno, hasta donde nosotros sabemos, la letalidad del H1N1 ha sido menor que la letalidad de este virus. De hecho, no sé, perdón, es que no estoy segura de si me están escuchando o me están siguiendo. Voy a... Ah, creo que ya encontré las preguntas. Sí, perdón, estaba yo en otro lugar. Ok, perdón. Bueno, entonces, Griselda Berenice, a mi hijo. Hola, Berenice, ¿cómo estás? ¿Qué de la declaración de la letalidad del virus hecha por la OMS, que lo declara más letal que el H1N1? Pues, miren, hasta ahora sabemos que este virus tiene una letalidad que ha sido reportada entre 2 y el 4%. En algunos países ha sido reportada una letalidad más elevada que se puede deber a diferentes factores. Una de las situaciones importantes es que si nosotros no testeamos cuántas personas están con... o no tenemos las pruebas positivas de cuántas personas están teniendo solamente sintomatología que no es muy grave y esto hace que no podamos contabilizarlas, y de igual manera los asintomáticos que no podemos contabilizar, pues esto hace que los números en la letalidad aumenten. Si nosotros vamos teniendo un registro mayor de las personas que tienen casos que son leves o que no han sido diagnosticados, podríamos tener una... digamos que un porcentaje más veraz de la letalidad de estos virus. Entonces, pues hasta ahora, digamos que aunque hemos tenido diferentes reportes en diferentes países, pues tenemos que esperar un poco más, ver si los países que no han podido tener un diagnóstico muy abierto en toda la población lo pueden tener, y esto nos va a permitir hacer comparaciones con otros virus como H1N1. José María Valdés, ¿el dióxido de cloro se puede usar contra el coronavirus? Leí en algunos sitios que sí, sin embargo, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, tratar de utilizar... me imagino que te refieres a dióxido de cloro a nivel de limpieza de superficies. Entonces, no sé, la verdad, a nivel de tratamiento ya directo en la infección, por ejemplo, in vitro. Sin embargo, sí es importante que tomemos en consideración que este virus es muy lábil al agua y al jabón y a, por ejemplo, a las soluciones de hipoclorito al 0.1%, que son menos... y de alcohol al 70%, que son un poco más... son las que más se utilizan y son las que menos daño nos pueden causar. Mermel Césap, buenas tardes, soy Melisa Contreras. Hola, Melisa, ¿qué tal? ¿Saber cuántas semanas durará el pico máximo? Bueno, esa es una buena pregunta. No lo sabemos. Todo va a tener que ver en relación a cuántas personas están pudiendo quedarse en casa y cómo se va... bueno, si se están tomando adecuadamente las medidas para poder contener un poco la infección. Y, pues, suponemos que se va a extender hacia el mes de mayo, pero realmente esto sería una cuestión que debemos más bien estar atentos a cuáles son los reportes de la Secretaría de Salud e ir viendo más o menos cómo se va comportando la infección en las personas en estas semanas. Entonces, pues, yo creo que tendremos que estar atentos a los reportes de la Secretaría de Salud, Melisa. Mucho gusto en contactarte. No sé si... ok. Creo que me dicen que ya se escucha y se ve bien. Perdón, entré un poco en crisis porque no encontraba en dónde estaban las preguntas, pero a veces me salen de un lado, a veces me salen del otro, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, seguiremos esperando algunas de las preguntas. Por ahora, pues, ¿qué puedo contarles? Pues, bueno, nuevamente sabemos que está habiendo esfuerzos a nivel mundial por grupos de investigación junto con grupos de médicos y grupos muy heterogéneos que están liberando información y que están trabajando duramente para poder encontrar soluciones y contener esta pandemia. Entonces, pues, sabemos ya que existen... están utilizando ya algunos antivirales que han sido ocupados para otros virus con la finalidad de poder tener respuestas que puedan ser aplicadas a los humanos ya directamente. El utilizar medicamentos que ya son conocidos y que sabemos que no hacen daño al ser humano pueden ayudarnos a aplicarlos mejor en pandemias como esta. De igual manera, ya también se habla de aproximadamente 44 diferentes esfuerzos por crear una vacuna. 42 de ellas están siendo... están ya en preclínicos o en investigación y 2 de ellas ya están en la primera fase clínica. ¿Qué tipo de vacuna creemos que es la más adecuada? Bueno, pues, justamente esta pregunta de Mario Alberto tiene que ver con lo que les estoy platicando. Permítanme un segundo. Me dicen, activaste el modo silencioso en la parte superior derecha. Toca de nuevo para volver a activar los comentarios y las reacciones. Es un símbolo de mensaje. Perdón. No lo encuentro. No sé si sea este, no sé. Bueno, este, si se me escucha y se me ve bien, pues puedo por aquí... Ay, continuar. Perdón. Es que soy un poco, este, no millenial, entonces me cuesta a veces un poco de trabajo contestar este, por aquí. Pero bueno. Estábamos con... Ah, ok. Sí, Mario Alberto. ¿Qué tipo de pregunta? Gracias, Raúl. Ahorita voy a tratar de buscar esto para corregirlo. ¿Qué tipo de vacuna cree que sería la más adecuada? Pues, miren, las que están más avanzadas son las vacunas justamente de RNA y DNA. Estas son las más avanzadas, son las que están en la fase, este, ya de la fase 1 clínica, que es cuando se empiezan a probar en humanos, pero en grupos muy pequeñitos. Y esta tiene la ventaja de que, pues, ya está en esta fase que está más avanzada. La desventaja un poco aquí es que no hemos todavía tenido ninguna vacuna en humanos, que sea de naturaleza RNA o DNA. Sin embargo, pues, esperemos ver cómo van, este, cómo van reaccionando estos grupos experimentales. Y vamos a ir viendo si esto va a poder ir pasando a las siguientes fases. Y esto nos va a ayudar mucho a determinar cuál va a ser la mejor. Una de las vacunas que también son importantes es cuando se tienen ya, este, digamos que esqueletos o bases de virus ya conocidos. Por ejemplo, en el caso de la influenza, pues, se tenía de las influencias estacionales. Y entonces, lo que se hizo fue adecuar estos, que se llaman como esqueletos, este, hacia la expresión de proteínas específicas para, por ejemplo, el H1N1. Sin embargo, en este caso, pues, esto desafortunadamente no lo tenemos porque no tenemos ninguna vacuna en humanos para coronavirus. Raúl Flores pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual la FDA aprobó con una Emergency Use Approval las pruebas rápidas de Abbott y Expert, que se basan en serologías y el estándar de oro es la RT-PCR? ¿Y por qué lograron entrar a nuestro país si el subsecretario ya había declarado que su nivel de confianza no es suficiente al compararla con el diagnóstico molecular? Pues, miren, realmente el estándar de oro es la RT-PCR, que se basa directamente en detectar la presencia del virus a través de la detección de su genoma. Es decir, estas pruebas irrefutablemente, si encontramos el genoma en una persona, nos están hablando de que hay una infección, independientemente de que sea sintomática o asintomática. Entonces, este se llama prueba de oro estándar porque es justamente la que nos permite saber si estamos infectados o no. Bueno, cuando nosotros tenemos pruebas de detección de anticuerpos, lo que nos habla es de que puede que tengamos la infección activa, pero el tener anticuerpos implica que ya nuestro organismo ya está reaccionando contra el virus. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente no sea una infección muy joven, sino que es una infección que ya está progresando y que ya nuestro cuerpo ya está tomando cartas en el asunto y se está defendiendo. Entonces, inicialmente se pensaba que las pruebas mejores serían las de RT-PCR porque son las que nos indican la presencia del virus. Sin embargo, el sistema nos va a rebasar. ¿Qué quiere decir esto? Que las RT-PCRs no son metodologías que se pueden hacer en cualquier laboratorio. Requieren de personal especializado y requieren de equipo especializado y de material especializado también. Entonces, va a llegar un punto en el que seguramente nos van a rebasar. Esto por un lado, entonces, ¿qué tenemos? Si no tenemos más forma de hacer RT-PCR, pues entonces podemos utilizar otro tipo de pruebas. La segunda es que realmente cada una de las pruebas es para cuestiones distintas. Las pruebas de detección de anticuerpos también nos van a permitir determinar quiénes ya cursaron con la infección. Y, por ejemplo, en el caso de personal médico es muy importante porque si tenemos personal médico que ya cursó con la infección, este personal es el que nos va a apoyar muchísimo más porque ya no se va a infectar y ya va a poder tener un poco más de libertad para tratar a los pacientes. Entonces, en algunas situaciones, el utilizar este tipo de metodologías nos va a ayudar también para poder cumplir con dos objetivos. Entonces, el primero es el diagnóstico, digamos, de la infección y el segundo es para ver cómo se está comportando también esta infección en la población. Espero haber contestado tu pregunta, Raúl. Criselda, me preguntan de protección civil si se puede usar cuaternarios de amonio para desinfección de vía pública o si pueden usar hipoclorito de calcio. De los cuaternarios de amonio desconozco si se pueden utilizar, no. El hipoclorito de calcio es sabido que podría utilizarse. Sin embargo, no son cuestiones que yo pueda contestarles con mucha veracidad. Lo voy a checar y te contesto por el chat o por vía WhatsApp. Alejandra, duda. Es verdad que desde que nacemos hasta que morimos ya tenemos todo tipo de enfermedades y que el tener miedo se bajan las defensas y salen las enfermedades de nuestro cuerpo o fue creada para bajar el nivel de población por conveniencia de las grandes empresas. Por favor, 100% de honestidad. Isabel, te voy a contestar 100% de honestidad. Nosotros no nacemos generalmente con ninguna enfermedad. En algunos casos podemos a lo mejor tener alguna enfermedad al nacimiento cuando tenemos alguna enfermedad congénita, es decir, que la adquirimos en el nacimiento. Nosotros no nacemos con enfermedades. De hecho, una de las pruebas más claras es que nosotros al irnos enfermando poco a poco, lo que estamos haciendo con estas enfermedades es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, los niños pequeñitos empiezan a tener, ¿cuál es el tipo de enfermedades? Pues normalmente los niños chiquitos empiezan a tener gripitas o empiezan a tener diarreas. Y cuando tienen gripitas o diarreas, quiere decir que estuvieron normalmente, quiere decir que estuvieron en contacto con algún patógeno, sea una bacteria, sea un virus, sea un parásito. ¿Y qué hace esto? Esto es como una forma de estimular a nuestro sistema inmunológico para que este sistema inmunológico se vaya preparando. ¿Qué quiere decir? Al estar en contacto con un patógeno, este sistema inmunológico empieza a defendernos. Entonces, la persona o el bebé en estas circunstancias se cura, lo ayudamos a veces con medicamentos, lo hidratamos bien, lo cuidamos bien y el chiquito va a mejorar. El mejorar va a ser entonces que esté mejor y esté listo para la siguiente infección y para la siguiente y para la siguiente. Es decir, a lo largo de nuestra vida vamos a tener siempre enfermedades infecciosas, pero nuestro cuerpo aprende a defenderse de estas. Entonces, fíjense cómo los niños hasta los 5 años son susceptibles de muchas enfermedades respiratorias y de muchas enfermedades gastrointestinales, muchas de ellas muy graves que hacen que los tengamos a veces que llevar al hospital. Sin embargo, a partir de los 5 o 6 años, digamos que el sistema inmunológico ya está bastante robusto y podemos empezar a defendernos de estas enfermedades. Entonces, no nacemos definitivamente con todas las enfermedades y estas nos van a ir fortaleciendo y van a ir también ayudándonos a que nuestro sistema inmunológico mejore. El tener miedo muchas veces puede bajar las defensas y esto ocurre cuando nosotros estamos en situaciones que llamamos de estrés. Por ejemplo, pues el miedo es una forma de estrés, ¿no? Y cuando estamos muy nerviosos porque tenemos mucho trabajo, etcétera, sí ponemos en nuestro cuerpo, está justamente en estrés y este estrés lo que hace es que a veces nos baja un poco las defensas. Y esto sí puede, digamos que de cierta manera, favorecer a que haya enfermedades. Sin embargo, no nacemos con ellas y realmente el miedo no hace que salgan enfermedades, sino que nos predispone a que si hay por allí algún bichito, a lo mejor normalmente no nos va a infectar. Y cuando estamos en situaciones de estrés, nuestro sistema inmunológico no está tan alerta y nos podemos enfermar. Entonces, este, y por otro lado, yo particularmente mi punto de vista personal es que este virus no fue creado para bajar el nivel de la población. Como yo les decía, si fuera un virus que nada más ataca a la población, digamos a las etnias, una etnia determinada y no a otra, podríamos a lo mejor decir, fíjense que sí fue creada, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que está afectando a todas las personas de todos los países, tanto de niños pequeñitos como adultos. Entonces, eso nos hace pensar que no fue creado porque no vamos a crear un arma biológica para que se afecten las personas, nuestras mismas personas y otras personas de todo el mundo. Digamos, por ejemplo, si una población quisiera atentar contra otra población, pues no va a ser a un patógeno que afecta a todas las poblaciones. Y hasta ahora hemos visto que se han infectado tanto chinos como rusos, como italianos, como mexicanos, como puertorriqueños, como peruanos. Entonces, yo particularmente no creo. Y conociendo cómo es la naturaleza, podemos darnos cuenta que estas situaciones suceden, que ha sucedido a lo largo de la historia y que no son cosas tal vez creadas per se por el hombre, a lo mejor sí favorecidas cuando empezamos a meternos en medios ambientes y a irrumpir en medios ambientes nuevos y tenemos contacto con nuevas especies que nos pueden transmitir enfermedades. Eso sí lo creo. Pero que haya sido creado con alguna intención, no lo creo. Ok. Mel Vega. ¿Puede darnos opinión experta acerca de los casos de pacientes recuperados y que se volvieron a infectar después de un periodo corto de tiempo? ¿A qué se puede deber? ¿Representas tu riesgo algo para considerar una segunda oleada de contagios? Mira, realmente no sabemos exactamente si realmente ha habido pacientes recuperados que se volvieron a infectar o si estas situaciones fueron como consecuencia de que no fueron bien diagnosticados, se diagnosticaron como falso positivos, es decir, las personas no estaban enfermas pero si la prueba salió positiva, a veces puede suceder. Y esto trae como consecuencia entonces que cuando realmente igual pudieron enfermarse después, se piense que hayan estado enfermas, que después no y que después hayan vuelto a enfermarse. Esto es por un lado. Por otro lado, algunos virus tal vez podrían, personas podrían a lo mejor tener cargas virales muy bajitas en donde apenas hubo detección tal vez no había síntomas y más adelante cuando la carga viral aumentó o cuando el virus empezó a replicarse más, igual pudieron ya dar una positividad mayor en un tiempo en el que se hubiera esperado que los virus ya, que la infección ya hubiera cedido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es que se hayan infectado, se hayan curado, se hayan vuelto a infectar, sino que el virus ha permanecido dentro de estas personas y por el tiempo en el que se hicieron las pruebas, los resultados a lo mejor nos estén confundiendo un poco. Por otro lado, también sabemos que hay algunas poblaciones que han tenido también la producción de anticuerpos que no son en buenas cantidades ni en buenos niveles y esto también podría tener que ver con este parámetro de haber observado o de haber reportado que las personas se infectaron, después se curaron y después se volvieron a infectar. Se ha visto en algunas infecciones virales con otros virus que en algunas ocasiones el comportamiento puede ser así, puede haber una viremia, después esta se reduce y luego puede volver otra vez a aumentar, pero esto no significa que se hayan infectado dos veces, sino significa que las cantidades de virus se pueden ir modulando. Guadalupe, buen día. ¿Cuál es la relación entre la vacuna BSG y la protección contra coronavirus? Bueno, fíjense que realmente esto se ha especulado mucho. Hay observaciones epidemiológicas que se ha observado que no solamente la vacuna de BSG, sino también de sarampión o la propia del virus de la polio, la oral, podrían tener efectos heterólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vacunas contra un patógeno específico, hace que tu respuesta inmunológica se fortalezca tanto o reaccione tanto que podría también proteger contra otros microbios. Entonces, esto lo que se ha observado es que, por ejemplo, en países justamente en donde sistemáticamente vacunan a las personas con esta vacuna contra la tuberculosis con la BSG, justamente en estos países se ha encontrado que como se vacunan desde los lactantes hasta los recién nacidos, se ha observado que en los países que sí vacunan a estos niños, los casos de COVID son menores, y en los países en donde no vacunan a estos niños con estas vacunas, los niños están siendo infectados con COVID. Sin embargo, todos estos son, como les decía, observaciones epidemiológicas. Realmente no tenemos ninguna razón por la cual pensar que el vacunarnos ahora contra BSG podría ayudarnos a contravenir los efectos del COVID. Sin embargo, sí sé que se están haciendo, como las conclusiones, digamos, no tienen una validez sólida, sí sé que lo que se está haciendo es hacer grupos de investigación en donde se van a vacunar a personas como médicos y enfermeras, que son los más expuestos, y algunas personas de la tercera edad, que son, digamos, las personas que más vulnerables están ahora a COVID. Y se van a hacer algunos grupos experimentales con ellos para tratar de determinar si realmente hay una correlación verdadera entre la vacuna o no. Pero hasta ahora creo que no hay ninguna cosa contundente. José Carlos Lojero, si funcionara la cuarentena con tanta gente en la calle todavía, ¿no provoca que esto se extienda mucho más tiempo? No entiendo muy bien la pregunta. Digamos que mientras menos gente esté en la calle y mientras menos gente esté circulando, pues sabemos que el contagio va a ser menor. Por esta razón, la Secretaría de Salud nos está todo el tiempo pidiendo que los que tengamos opción estemos en casa y los que no estemos en casa lo más posible y que cuando salgamos nos cuidemos. Esto, lo que les voy a, lo que les comento es que el estar en esta cuarentena lo que va a hacer es reducir el pico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros observamos un pico, esto va a querer decir que muchas personas se van a enfermar al mismo tiempo. Y la consecuencia de esto es evidentemente que si mucha gente se enferma al mismo tiempo, mucha gente va a necesitar servicios de salud y necesitamos que estos servicios de salud puedan ser compartidos a través del tiempo. Si nosotros permanecemos en casa y tratamos de no salir, lo que hacemos es aplanar esta curva. ¿Qué quiere decir? Que se van a infectar menos personas, pero además se van a infectar a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Entonces, aquellas personas que realmente van a necesitar sistemas de salud en hospitales van a poder estar allí. Cuando estos se curen, otros que están empezando a tener complicaciones serias van a poder entrar y curarse y vamos a poder compartir, digamos, en el tiempo, mucho del equipo que sabemos que es limitado, como los respiradores. Entonces, mientras más personas estén en cuarentena, muchas, mucho mejor. Esto va a hacer que nos, de cuidarnos a nosotros y cuidar a la población. Entonces, esto no va a hacer que se extienda mucho más tiempo, sino lo que va a hacer es que podamos tener acceso a los sistemas de salud si es necesario. Rey David Peñaflor, ¿las personas que ya resultaron positivos y se liberaron, crean inmunidad? Sí, sabemos que crean inmunidad. Es decir, las personas que fueron positivas y que ya se aliviaron van a tener presencia de anticuerpos. Esto nos está hablando de que ya crearon inmunidad. Hay otro tipo de inmunidad también que se pueden checar. Sin embargo, lo que no sabemos es cuánto tiempo dura esta inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que va a haber anticuerpos y probablemente si esta persona tiene contacto nuevamente con un virus, va a estar protegida. Con un virus coronavirus, me refiero, ¿no? Con el mismo virus. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Y para contestar esa pregunta de cuánto tiempo, pues necesitamos tiempo. Es decir, necesitamos conocer más al virus, conocer más a la población, seguir a estas personas que se infectaron desde diciembre, por ejemplo, en China, y continuar observándolas y ver si siguen produciendo anticuerpos y si sus anticuerpos están en buenos niveles y si son protectores. Entonces, para esto sí vamos a necesitar un poquito más de tiempo. ¿Es adecuado hacer un diagnóstico cuando un paciente se ha expuesto al virus desde el día cero o cuántos días deben pasar para que se dé un diagnóstico certero? Si el paciente se expuso al virus, el día cero no es una buena idea porque es necesario, digamos, que el paciente tenga contacto con el virus y que el virus se replique adentro del cuerpo. Y esto sí tarda unos días. Entonces, por ejemplo, si yo tuve contacto hoy con una persona que estoy segura que tiene COVID, si yo voy este mismo día y hago la prueba probablemente salga negativa. Esto no significa que no voy a desarrollar la infección, significa que todavía no es un buen momento para checarme. ¿Por qué? Porque lo que checa la prueba es la presencia del virus y como los virus son muy pequeñitos, necesitamos que haya un poquito más de virus y además la prueba puede amplificar esta señal. Entonces, si yo apenas empiezo con la infección, no se me va a poder detectar. Entonces, si he tenido contacto con una persona que tuvo COVID, lo que debo de hacer es irme a casa, estarme tranquila, tener sana distancia y estar muy alerta. Y si empiezan a aparecer algunos síntomas como serían la tos seca, dolor de cabeza, mal cuerpo, a veces un poco de moquito en la nariz o algunas otras cuestiones que me estén indicando que probablemente tengo síntomas, observarlos y llamar a los números que hemos dicho, el 0180040800 o el 51515 en donde nos pueden ayudar a contestar algunas preguntas y allí nos van a dirigir a si sería bueno hacernos ya una prueba diagnóstica o si debemos permanecer en casa. Y como les digo, siempre muy atentos a que los síntomas no evolucionen hacia lo negativo, sino que vayan continuando por un tiempo, digamos que igual y que se vayan desapareciendo. Mermel duda. Doctora, con respecto a las muestras que se procesan por RT-PCR, ¿cuántos días tiene que transcurrir después del primer día que se presenta la sintomatología para que el virus pueda ser detectable? Porque me comentaron que solo en los primeros 5 días y me generó mucha duda ese dato. Pues miren, la RT-PCR, como les decía, pues sí se necesita que hayan pasado algunos días para que si por mala suerte ya nos infectamos, se pueda detectar. Y esta viremia dura más o menos como entre 8 y 10 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me infecté en el día, digamos, menos 7, ya estoy en el día 0, es decir, ya pasaron algunos días, probablemente yo ya tenga la prueba positiva para que sea detectada. Y esta prueba va a seguir siendo positiva aún cuando yo tengo síntomas, porque los síntomas lo que nos están diciendo es que el virus se está replicando activamente. Entonces, eso quiere decir que si me hacen la prueba cuando yo tengo síntomas, muy probablemente va a salir positiva. Espero haber contestado tu pregunta, Mermel. Benjamín Luna. Hola, doctora. Una pregunta. ¿Existe alguna base de datos en México donde podamos tener acceso a las estadísticas de los pacientes, edades, factores de riesgo, indicadores de la infección, cifras y datos? Pues miren, creo que la Secretaría de Salud es la que está encargada de dar todos estos datos. De hecho, ayer en la entrevista que hicieron en la noche hubo algunos datos sobre los recuperados y sobre algunos números de cuántos pacientes han requerido, ventiladores, etcétera, que una de las personas que está con el subsecretario de salud dijo que contestaría. Entonces, directamente yo creo que se pueden hacer a la Secretaría de Salud. Hay una página que me imagino que también se nutre de los datos de la Secretaría de Salud que se llama World Meter. Igual te puedo mandar esto. Y se llama World Meter Coronavirus. Y allí vienen las estadísticas de todos los casos a nivel mundial, país por país. Y cuando tú le das clic en el link del nombre del país que te interesa, en este caso podría ser México. Entonces, lo que ahí observamos es que te da todos los datos con los que se cuentan sobre lo que se ha cuantificado en México. Entonces, esa página puede ser interesante también, pero creo que la Secretaría de Salud podría estarnos dando estos datos. Raúl Flores. Creo que no me brinqué a nadie. Sí. Ok. Raúl Flores. En este escenario que aún no se ven rebasados los servicios de salud, ¿realmente representaría una ventaja usar pruebas rápidas contra QRT-PCR? ¿Sería factible y adecuado utilizarlas en este momento en pacientes que se recuperaron? Pues mira, realmente las dos pruebas van a contestarnos preguntas distintas. La pregunta para diagnóstico la contestamos con la RT-PCR. Es decir, esta prueba nos va a decir si tenemos o no tenemos al virus. La segunda podría decirnos si tenemos o no tenemos al virus. Y de hecho, esta se va a basar en la detección de dos tipos de anticuerpos. IgM, que son las que se producen cuando tenemos una infección rápidamente. Las primeras anticuerpos que se producen son los IgM. Que son los que van a ser, digamos, los que van a actuar rápidamente ante la infección. Y después, con el tiempo, se van a producir los de memoria, que son los IgG. Que estos se van a quedar más tiempo y son los que nos van a ayudar, digamos, a controlar la infección. Y van a quedar allí como una muestra de que cuando volvamos a ser infectados por un mismo microbio, el sistema inmunológico está alerta y lo ataque a este microbio. Entonces, digamos que, si bien yo pienso también que tener al diagnóstico de RT-PCR es mejor, porque nos está detectando que en ese momento estamos cursando con una infección activa, el tener el otro no me parece que esté por demás. Sin embargo, el otro también nos va a ayudar a contestar preguntas que con el primero no podemos, que es ir un poco más allá del diagnóstico y es el saber no solamente quién tiene una infección activa, sino quién tuvo una infección. Entonces, como les digo, el que una población sepa quién tuvo la infección y quién no es muy útil, porque esto nos va a decir qué porcentaje de la población no ha sido infectada y este va a ser el porcentaje de la población que podría ser vulnerable ante un segundo brote, por un lado. Por otro lado, si nosotros testeamos a trabajadores de la salud y podemos reconocer ya allí trabajadores que ya tuvieron la infección y que ya la sobrepasaron, pues estas personas son muy adecuadas para ayudar a la población que está en este momento cursando con esas infecciones de una mejor manera. Entonces, yo pienso que ambas pruebas son importantes. Las dos pueden contestar preguntas distintas. Las pruebas rápidas podrían utilizarse. Sin embargo, pues digamos que ahorita los esfuerzos están hechos para utilizar la RT-PCR y en su momento a lo mejor después sería muy importante tener estas pruebas rápidas para, como les digo, conocer esta población recuperada. Y eso también nos va a permitir saber si este virus realmente va a producir una inmunidad de largo plazo o no. Es decir, si nosotros vemos que después de seis o nueve meses ya las personas que se infectaron y que tenían estos anticuerpos van perdiendo estos anticuerpos, pues nos podría hablar mucho de cómo se va a comportar el virus y de cómo se va a comportar la enfermedad y de cómo vamos a ser nosotros, si vamos a ser más o menos vulnerables. Entonces, las dos pruebas yo creo que son pruebas importantes. Solamente hay que saber a qué tipo de población se van a aplicar y cuándo. Juan Daniel. Buenas tardes. Soy Daniel González. Entendí en una de las conferencias de las autoridades que las personas que ya pasaron por la infección son autoinmunes y que ello en alguna medida va a ayudar a reducir el contagio al interactuar con el resto de la población. ¿Entendí bien? Bueno, la enfermedad realmente te hace inmune. Autoinmune, no. El significado de inmunidad es cuando nosotros creamos anticuerpos y creamos una respuesta de nuestras células para combatir a un microbio. Autoinmunidad es un término distinto. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico confundido en donde a veces reconoce cosas nuestras, que están antígenos, digamos, que están sobre nuestros órganos, etcétera, como si fueran extrañas. Y entonces se hacen anticuerpos contra nuestros propios órganos. A esto es a lo que se conoce como autoinmunidad, porque son anticuerpos que están presentes, pero que en vez de atacar microbios, nos atacan a nosotros mismos. Entonces, es importante aclarar que ser inmunes o tener autoinmunidad es una cosa distinta. Entonces, las personas que ya se enfermaron y que hicieron anticuerpos y que ya pasaron la enfermedad son personas, digamos, inmunes. Y esto puede ayudar, evidentemente, a reducir el contagio. ¿Por qué? Porque estas personas, primer lugar, ya no se van a volver a infectar. Y segundo lugar, ya no van a transmitir o ya no van a infectar a otras personas por esta misma razón. Es decir, una persona que tiene anticuerpos, que es inmune al SARS-CoV-2, ya no se va a infectar y, por lo tanto, no va a ser un vector para infectar a otras personas. Entonces, la inmunidad va a proteger. Entonces, si ustedes ven esta inmunidad en un contexto grande, en donde una población grande ya tiene inmunidad y ya no va a contagiar, se conoce como inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de gente que ya se infectó y que está protegida y que no se va a volver a infectar, entonces hay menos población que va a ser susceptible a infectarse, por un lado, y por otro lado, también se va a reducir el número de infectados porque toda esta gran población que ahorita, por ejemplo, se está infectando y que está contagiando, y esa es la razón por la cual tenemos que estar en casa, ya no va a contagiar. Entonces, la cantidad de personas que nos pueden contagiar se va a reducir y esto va a ayudar muchísimo a controlar la infección, ya que si hay segundas oleadas, estas sean mucho más leves que esta que estamos viviendo el día de hoy. Ana Laura, respecto a las mujeres embarazadas con resultados positivos para SARS-CoV-2, ¿hay evidencia de transmisión vertical? Fíjense que esto está controversial. La verdad es que yo estuve ayer buscando mucho acerca de este tema y hasta la fecha no existe una evidencia contundente de que haya transmisión vertical. Ha habido algunos casos en China, particularmente de una persona que tuvo un parto por, que tenía coronavirus y que tuvo un parto por cesárea y que inmediatamente se apartó a la pequeñita y que se vio que tenía anticuerpos anti-Ig, G, M, que son los anticuerpos que se hacen como primera respuesta. Sin embargo, esta niñita, digamos, no se vio partículas virales, se le hicieron PCRs y todas resultaron negativas. Y además, pues hay muchos parámetros, por ejemplo, el que una mamá se enferme y pueda pasar el virus al bebé, son muy pocos casos los virus que pueden hacerlo. Y tiene que ver mucho con el tamaño del virus, con la forma en la que se transmite, por la vía de transmisión, etcétera. Entonces, hasta donde yo he leído, no existen casos contundentes de transmisión vertical. Hasta donde yo he leído. Sin embargo, a medida que se vayan haciendo este tipo de estudios, podremos ver si puede haber casos o no. Ahora, si ocurren uno o dos casos, esto podría ser por alguna condición particular de la madre o del bebé o de la situación y esto no significa que pueda haber una transmisión vertical. Sabemos que hay virus como el de la rubiola que sí pueden tener transmisión vertical y otros no. Entonces, en este caso, yo pensaría que hasta ahora no tenemos una evidencia de transmisión vertical. Adrián González. Doctora, buenas tardes. Tengo una duda. Entiendo cómo puede infectar por vías respiratorias el virus, pero me gustaría saber si usted sabe cómo es el proceso o mecanismo de infección por los ojos, ya que muchas fuentes asocian vías respiratorias y ojos. Bueno, acuérdense que nosotros realmente tenemos que la parte de la nariz, la parte de la boca y las mucosas de los ojos están todas conectadas y tienen conexión hacia la parte interior. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, nosotros podemos sentir cómo el aire puede pasar a través de nuestra boca. Entonces, digamos que por un lado hay una conexión, por otro lado, las mucosas son susceptibles, son más susceptibles de ser infectadas. Entonces, cuando nosotros podemos, digamos, toser o estornudar y el virus puede caer en nuestros ojos o en astroariz o nuestra boca, es como una vía de entrada. Las mucosas normalmente son una de las primeras barreras, así como la piel, para evitar que los microbios entren. Sin embargo, una vez que estos están allí, pues pueden o no entrar, pero lo más probable es que sí lo hagan. Entonces, digamos que tanto a través de la mucosa, de las mucosas de las respiratorias, cómo de la boca, cómo de los ojos van a estar en contacto frecuente. Y esto es lo que hace que este virus pueda entrar por cualquiera de las tres vías, aunque sean virus respiratorios. Porque finalmente, aunque yo, por ejemplo, pudiera caerme una gotita de saliva en la boca y yo pueda tragármela y este virus se va al estómago, en el estómago inmediatamente se inactiva, porque el pH del estómago es muy fuerte y para los virus respiratorios, el pH del estómago los inactivaría. Como tenemos aquí conectada la tráquea con la faringe, con la laringe y con el esófago, puede haber parte del virus que se vaya al estómago, pero otra parte se va a ir hacia los bronquios. Entonces, son, digamos, regiones que están interconectadas todas y esta es la razón por la cual, por cualquiera de estos epitelios, puede entrar el virus. Alejandra, muchas gracias por estarme pasando las preguntas. Todavía creo que aquí hay un poquito, un break, entonces, de preguntas. Voy a tratar de ver si puedo ver en la parte superior derecha, me decían que podría yo activarlas para ver si puedo ver las preguntas. Me parece que ya pude hacerlo. No sé si haya más preguntas puestas. Muchas gracias por el apoyo que me están dando pasándome las preguntas. Tengo aquí otra pregunta de Juan Carlos sobre el artículo que se publicó de la afinidad de las proteínas virales con la proporfirina de la hemoglobina, sugiriendo una posible hipoxia tisular. Gracias a esto podría hablarnos qué piensa. Si es posible que el virus pase a la sangre y se acople a la proporfirina y en tal caso, ¿qué implicaciones tendría? Miren, yo realmente leí ese artículo y me pareció un poco, yo realmente no conozco mucho acerca de hemoglobina, etcétera, pero me pareció que el artículo tenía algunas inconsistencias. Y posteriormente me llegó un segundo artículo en donde explicaba que esta situación realmente no era del todo correcta. Entonces, tenemos que esperar un poco más a que toda esta información que se está generando sea revisada por pares. Acuérdense que ahorita hay mucha información que se está liberando sin haber sido revisada por pares. ¿Qué significa? Cuando nosotros hacemos algún hallazgo y este se va a publicar, esto se manda para su publicación en revistas que tienen otros investigadores que van a leer y van a criticar lo que nosotros estamos enviando como nuestros hallazgos. Y me refiero a criticar no a una crítica negativa, sino a una crítica en donde estas pares, llamamos pares porque son investigadores expertos en los temas también, nos preguntan algunas dudas o algunas cosas que no quedan correctas. Cuando recién se publican este tipo de hallazgos sin que todavía hayan sido corregidos por estos pares, todavía quedan algunas cuestiones que pueden ser susceptibles de cambios. Es decir, hay que esperar a que estos investigadores revisen estos hallazgos y estén de acuerdo en que los hallazgos son correctos o no. En este sentido, si quieren, yo puedo mandarles después este segundo artículo que salió explicando un poco por qué piensan que esto no es así. Y tenemos que esperar a que haya un poco más de datos. Sin embargo, creo que es importante con respecto a esto, se me fue ahorita un poco la idea porque me cayeron otras más preguntas y se me movió esto para arriba. Sin embargo, es importante esperar porque sí se ha visto y algunos médicos amigos me han preguntado que han tenido algunos casos en los hospitales en donde, por ejemplo, llegan personas asintomáticas, es decir, con un poquito de tos o con síntomas muy leves y que se les ha hecho alguna placa solamente para corroborar que todo esté bien y sí han observado que tienen ya bastante alterados los pulmones. Entonces, pues hay algunas cosas que todavía no nos podemos explicar y pues evidentemente estamos tratando de explicar las cosas con cosas teóricas que conocemos. Pero es muy importante pues el tratar de documentar lo más posible y que todos los artículos que vayamos viendo sean artículos que ya han sido revisados y aprobados por expertos en el tema que están de acuerdo con quienes generan esta información. Creo que ya me subí demasiado. Si me brinqué algunas preguntas, discúlpenme, pero se me corrieron todas las preguntas y ya no sé para dónde voy. Ok, creo que ya me subí demasiado. Creo que esta era la última pregunta. Es posible que, sí, esta es la última pregunta. Entonces, como les decía, pues hay que tener mucho cuidado. A veces sale algo y tenemos tanta necesidad de que salga algún antiviral o alguna vacuna, etcétera, que estamos tomando de forma un poco tal vez a la ligera o no a la ligera, sino con mucha emoción. Algunas cosas que hay que ir tomando poco a poco, que hay que esperar a que muchos de estos artículos que están saliendo por sistemas en donde permiten que se difunda antes de que sean corregidos. Podamos observarlos y eso está muy bien, pero tenemos que tener mucho cuidado. Edgar Solís Lemus. Hola, buenas tardes. Doctora, nuevamente yo. Se ha hecho evidente la inmunidad cruzada entre esta nueva enfermedad COVID hasta el momento. Lo que se conoce es que no hay una inmunidad cruzada. Ustedes saben que hay cierto porcentaje de similitud, por ejemplo, entre el SARS y el SARS coronavirus 2. Y la proteína S de la superficie se parecen en algunos sentidos. Entonces, las regiones de las proteínas que son importantes para la formación de anticuerpos, es decir, que están expuestas en tu torrente y que hacen que puedas tener anticuerpos, son muy pequeñitas. Podría ver que hubiera cierta similitud, pero hasta ahora creo que son algunos los anticuerpos que se sabe que pueden ser cruzados y otros no. Pero no sabemos o yo no he leído que anticuerpos de personas que sufrieron con SARS pueden ser protectoras a esta enfermedad producida por SARS coronavirus 2. Y de MERS, allí sí no hay un cruce porque realmente el virus que causa la enfermedad de MERS sí es un virus que es bastante distinto que el SARS y que el SARS coronavirus 2. Entonces, hasta este momento no lo sabemos, pero seguramente debe haber muchas investigaciones que ya se estén llevando a cabo porque son preguntas importantes que seguramente necesitamos contestar. Entonces, es probable que se puedan encontrar algunos anticuerpos que puedan cruzar y otros no. Creo que ya no tenemos por ahora más preguntas. Sí, ya tenemos aquí otra. Rafal, lo ONU. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafal. En algunas poblaciones se ha mencionado que el nivel de exposición y el nivel de concentración de SARS coronavirus al que estés expuesto tiene que ver con la manera en que te enfermes. ¿Qué opinión tiene usted? Gracias. Sí, yo también lo he leído. Y lo que he leído es que dependiendo de la cantidad de virus a la que estés expuesto, puede hacer que los casos sean más graves o no. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con los que les he platicado durante esta sesión de la tarde. Cuando nosotros tenemos una exposición a una cantidad muy pequeñita del virus, esto lo que va a hacer es que este virus vaya entrando a las células y vaya montando la infección, pero esta va a ser mucho más lenta porque estamos partiendo de muy poquito virus. Entonces, esto es un poco como funcionan algunas vacunas. Algunas vacunas ustedes saben que se pueden hacer con virus que se denominan atenuados. ¿Y esto qué quiere decir? Que son virus vivos, pero que son muy lentos. Entonces, esta lentitud en infectar lo que va a hacer es que en vez de tardarse dos o tres días en causar la infección, se va a tardar seis o siete días. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Le va a dar tiempo al sistema inmune a que reconozca que este virus es un virus patógeno y que desarrolle todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestro sistema inmune hace para poder contener la infección. Entonces, si nosotros estamos expuestos a una cantidad pequeñita del coronavirus, probablemente nuestro sistema inmunológico pueda contrarrestar y tenemos síntomas leves o una infección más leve. Sin embargo, si nosotros tenemos un inóculo muy grande, es probable que la infección ocurra de una manera mucho más drástica y que esto pueda derivar hacia formas graves. No necesariamente el que tengamos mucho más virus podría aumentar la gravedad, pero sí puede que exista una correlación y esto lo he leído ya en varios lugares. Benjamín Luna. Hola de nuevo. ¿Se sabe si el factor edad podría influir a que las personas sean asintomáticas? Es decir, que personas de un cierto periodo de edad sean más susceptibles a tal fenómeno. Bueno, mira, realmente no lo sé. No lo sé. Realmente no hay, o hasta donde yo sé, no se ha observado si los asintomáticos caen en un rango de edad determinado. Lo que sí sabemos es que las personas mayores son las que pueden tener infecciones más graves y esto se debe a que el sistema inmunológico ya no funciona adecuadamente. Entonces, esto puede hacer que las infecciones, bueno, que existan desarreglos, digamos, o que el sistema inmunológico no actúe muy bien y este, en vez de ayudar, estorbe. Es decir, crea, digamos, una contrarreacción al virus tan fuerte que se daña a sí mismo. Una situación de, digamos, de sistemas inmunológicos que no funcionan podría ser con los niños pequeñitos, que como les digo, estos sistemas inmunológicos apenas se están preparando para arrancar y para defender a este individuo toda su vida. Sin embargo, aquí no estamos hablando de un sistema inmunológico que actúe mal, sino que está empezando a aprender. Entonces, si encontráramos, digamos, que hay una cierta población de edad en donde se observa que hay más asintomáticos, tal vez podríamos contestar tu pregunta. Sin embargo, como todavía no sabemos en qué, o bueno, por lo menos yo no lo sé, en qué porcentaje de edad se encuentra la mayoría de los asintomáticos, porque muchos de ellos ni siquiera los tenemos registrados, pues es difícil contestar tu pregunta. Espero que con estas pruebas rápidas, que no le gustan mucho a todo mundo, pero que nos van a permitir observar quiénes han estado infectados y quién no, y que junto con la historia clínica podemos saber si estas personas se infectaron, supieron que estaban infectados o no, podremos saber más o menos qué edades tenían las personas que fueron asintomáticas y esto nos va a poder ayudar a contestar tu pregunta. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias, doctora. Si pudiera facilitarme el artículo que dice, porque no sería viable esto que se plantea de la unión del virus a la hemoglobina. Sí, te voy a pasar. Realmente no son artículos, sino que son como cartas al editor o como explicaciones que se han dado entre algunos investigadores, pero con mucho gusto te los paso los dos, Juan. Voy a anotar por aquí tus datos para pasártelos por, o los subo directamente a la página de la red. Bueno, pues ya se van acabando las preguntas y también se nos va acabando el tiempo y todavía no he podido saber qué fue lo que le piqué mal, pero ya no le quiero picar nada mal para no volver a hacer alguna otra cuestión. Pero acá tengo otra pregunta. Ok, Gloria Díaz. Buenas tardes, Gloria. ¿Qué tan recomendable es el uso de cloroquina o hidroxicloroquina para el tratamiento contra el COVID-19? Bueno, esta es una muy buena pregunta. La cloroquina y la hidroxicloroquina ya sabemos que son medicamentos que son utilizados principalmente para malaria y que también son utilizados para enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Enfermedades en donde nuestro sistema inmunológico se desbalancea un poco y hacemos anticuerpos contra nosotros mismos. Y se ha visto que esta cloroquina o hidroxicloroquina lo que hace es que contrarresta esta, digamos, acción de autoinmunidad y tiene efectos antiinflamatorios y esto ayuda a controlar un poco estas respuestas exacerbadas que a veces son tan fuertes que nos pueden producir más daño. Pero también se sabe que tiene efectos antivirales directos. ¿Por qué? Porque ataca parte del proceso de la infección viral. Es decir, los virus son parásitos que van a necesitar una célula viva para multiplicarse y ellos no es que entren por el receptor y luego caigan al citoplasma, sino que en muchos de ellos se requieren partículas de la propia célula que los van a ayudar a entrar y de las cuales el virus se va a valer para poderse meter en el citoplasma. Entonces, la hidroxicloroquina sabemos que bloquea este paso y bloquea a los virus. Sin embargo, este medicamento, uno, solamente se ha observado que va a funcionar en casos graves. ¿Por qué? Porque este efecto inflamatorio es el que se requiere en los casos graves en donde los pacientes, su gravedad se debe a que este proceso inflamatorio es tan fuerte que es el que compromete las vías respiratorias bajas y los pulmones. Y, por otro lado, es súper importante, uno, que solamente sean los médicos los que decidan si el protocolo para sacar adelante a una persona grave requiere o no requiere del uso de cloroquina. ¿Por qué? Porque la cloroquina y la hidroxicloroquina también son medicamentos que tienen efectos secundarios adversos. Entonces, es el médico el que tiene que regular las dosis y cuando se usan. Este medicamento no está indicado para personas que están cursando con una infección con síntomas leves. Y, por otro lado, estos medicamentos son sumamente importantes para personas que tienen autoinmunidades porque las personas con lupus o personas con algunas autoinmunidades o con situaciones de autoinmunidad requieren de tomar este medicamento todos los días bajo supervisión médica. Lo que sucedió cuando se liberó la información de que la cloroquina y la hidroxicloroquina podrían ayudar es que se acabó en el mercado y personas que realmente requieren esto para su vida no lo están teniendo. Entonces, no creo que sea correcto comprometer la disponibilidad de algunos de estos medicamentos solamente por tener algo en casa y sentirnos más seguros. Es muy importante, por favor, que este tipo de medicamentos sean administrados a través de un médico, quien es el que va a determinar, tener en cuenta que este medicamento no nos va a servir si tenemos una infección leve y permitir que sean las autoridades médicas las que en los hospitales nos pongan estos medicamentos si son necesarios y si el médico determina que esto es lo que se va a requerir. Asela, el gobernador de Baja California mencionó que los médicos del IMSS están cayendo como moscas. Estamos ante un problema de salud ante la fase 3. Bueno, pues en primer lugar quisiera mencionar que, bueno, este tipo de declaraciones realmente son muy poco afortunadas. Estamos hablando de la vida de personas y creo que la comparación no fue correcta. Y, bueno, tienen que tomar en consideración que las personas que se van a ver más afectadas son justamente los trabajadores de la salud porque ellos son los que están recibiendo en los hospitales a los pacientes y son el personal que está más expuesto de la población. Entonces, esto no necesariamente quiere decir que vamos a entrar a la fase 3. Recuerden que la fase 3 es cuando ya va a haber una expansión de la infección a grandes niveles y, bueno, esto la Secretaría de Salud nos lo ha estado compartiendo y, pues, evidentemente nosotros ya sabemos que estamos ante un escenario en donde va a estar habiendo un mayor número de casos. Sin embargo, si nosotros nos quedamos en casa o si tenemos que salir, nos cuidamos y atendemos a estas recomendaciones de la Secretaría de Salud, nuevamente el lavado frecuente de manos, nuevamente la sana distancia, nuevamente el uso de tapabocas en las personas que estén, digamos, en riesgo, esto va a ayudar muchísimo a que el contagio se detenga. Y, bueno, pues, ellos son los que van a determinar cuándo realmente entraremos en la fase 3. Entonces, ayer el subsecretario comentó que la fase 3 sería esta fase en la que probablemente tendríamos un mayor número de casos ya diseminados en toda la población, cosa que en las estadísticas que ellos mostraron ayer todavía no es así, o sea, está en muchas partes del país, pero se ven focos más rojos en ciertas regiones que en otras. Seguramente estaremos entrando en este escenario prontamente. Sin embargo, si ustedes ven el significado de este escenario 1, escenario 2 y escenario 3 en la página de la Secretaría de Salud, se van a dar cuenta que, bueno, cuáles son estas diferencias. William Rodríguez. He visto alguna información asociada a la baja incidencia de SARS en poblaciones que han sido vacunadas con BCG. ¿Hay algún respaldo científico asociado? Pues, como les decía, la situación de BCG son observaciones epidemiológicas en donde se ha observado que algunos, más o menos 150 países que tienen sistemáticamente vacunación por BCG en nacidos y lactantes, se ha observado que existe una correlación entre los países vacunados y un menor número de individuos con la infección en relación a aquellos países que no tienen estos programas de vacunación. Sin embargo, hay que tomar este tipo de datos con mucho cuidado. Se sabe que la vacuna BCG, igual que la vacuna de sarampión o algunas otras vacunas como la del poliovirus oral, podrían tener efectos heterólogos que ya expliqué hace un momento que esto quiere decir que, aunque están dirigidas contra un patógen especial, pueden activar al sistema inmune de tal manera que este esté listo y pueda ser mejor para proteger de otras infecciones. Sin embargo, estas son meras observaciones epidemiológicas y se requiere de que estas se validen. Nosotros podemos encontrar a veces correlaciones entre ciertos eventos que no necesariamente van a tener una relación, simplemente son situaciones que pueden suceder y que coinciden, pero que no necesariamente una tiene que ver con otra. Entonces, pues son coincidencias y que habrá que hacer experimentos y validar. Lo que les comentaba hace un ratito es que se van a hacer estudios, sobre todo en donde se van a vacunar personal médico, enfermeras y algunas personas adultos mayores, y se va a observar si estas personas que están en riesgo tienen un poco más de protección al haber sido vacunados o no. Nuevamente, igual que con el uso de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, el BCG, pues es una vacuna que se requiere para los pequeñitos que tienen que vacunarse y también es una situación que se utiliza en aquellas personas que tienen cáncer con vejiga, cáncer de vejiga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no automedicarnos porque esto puede ser contraproducente y también hay que tener mucho cuidado en no acaparar ciertos medicamentos que pueden ser importantes para otras personas. Y, bueno, bueno, voy a leer las dos últimas preguntas. Cornelio Martínez, ¿cómo puedo saber si ya estoy saliendo del problema? Tengo una semana que me hice la prueba y salí positivo. ¿Cuánto tiempo va a durar para que se termine el virus? Bueno, si tú estás en casa y estás observando bien tu sintomatología y estás observando que ya tienes menos fiebre, tienes menos tos, lo más seguro es que en unos 7 días más puedas ya hacer tu vida normal. Lamento mucho que estés infectado y espero que te recuperes pronto. Lo que es muy importante es que te mantengas muy en contacto con los médicos que te estén tratando, ya sea a través de los teléfonos de la Secretaría de Salud, como les decía, el 800-0040-800 o el 515-15. Probablemente tú si ya fuiste diagnosticado y seguramente tienes algún apoyo médico que te esté ayudando, entonces es importante que quedes en casa pues yo consideraría o según lo que he leído otros 7 días más para que te restablezcas y siempre estar observando que tu sintomatología vaya disminuyendo cada vez más, cada vez más y esperemos que prontamente estés recuperado y que te mejores. Pues bueno, son las 6 con 2 y les doy muchísimas gracias por haber estado aquí, espero haber sido clara en las respuestas a pesar de haberme hecho bolas aquí con los sistemas de preguntas y respuestas, les recuerdo que mañana a las 11 de la mañana tendremos al doctor Juan Ernesto Luder, también miembro de la Sociedad Mexicana de Virología y profesor de CINDESTAB, él es virólogo y es la primera vez que va a estar con nosotros, así que seguramente va a tener puntos de vista distintos que van a ser interesantes y por la tarde tendremos en la sesión de 5 a 6 de la tarde a la doctora Rosa María del Ángel que estuvo ya con nosotros la semana pasada y quien también va a estar dando pues respuestas certeras hacia las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias a todos por haberme apoyado con las preguntas, Alejandra, muchas gracias y pues nos estaremos viendo la semana que viene, cuídense mucho y acuérdense de permanecer en casa y de tener sana distancia y prácticas higiénicas correctas. Hasta luego y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!